Hola amigos, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren Hoy les traigo este tremendo review de la gente de Motion Bro que ha sacado, bueno hace un tiempo atrás Este paquete de transiciones, más de 1500 transiciones que podemos usar tanto en Aster Effects Como también usarlo de manera sincronizada desde el Premiere Pro Así que está muy bueno como pueden ver allí en la demo, en el video review Estas son las transiciones tipo glitch simple, con zoom, con movimientos bruscos de cámara Y la verdad que está bastante completo y es muy bueno para ahorrarnos tiempo Como ya les he traído este tipo de paquetes de Motion Bro y también como los de los otros plugins Y la verdad que está muy genial, así que vamos a hacer un pequeño revisado sobre cómo, qué trae este paquete y cómo se usa Ya estamos aquí en lo que es el Aster Effects y bueno, básicamente al instalar o digamos O al poder descargar este nuevo paquete de transiciones de Motion Bro Lo vamos a poder ver aquí en el plugin que ellos tienen, que una vez que se instala Que algunos me han preguntado cómo se instalan, ahí en la... Igualmente ellos siempre traen la descripción de cómo se hace la instalación La verdad que es súper simple, es bastante fácil, incluso tiene un video tutorial en su canal Básicamente estas son las transiciones, tenemos transiciones de distorsión de zoom Elásticas como de este tipo, o filmicas, o de ojo de pez, o con flers También con glitch, caleidoscopio, lentes de zoom, parallax con partículas O sea, este tipo de transiciones como si fuera de agua, con perspectivas O sea, paneos simples, con zooms simples, stretch también Y por último lo que es tweet y word, que es como más distorsionado Y mira, o sea, imagínate que hay más de mil quinze transiciones Y yo puedo de repente arrastrar este clip que tengo yo por acá Supongamos este Y quiero hacer una transición luego justo para pasar a este otro clip Como por ejemplo este Y digamos este word, que me llama mucho la atención Y si se fijan, al entrar en la categoría me muestra aquí Como lo quiero, si lo quiero con un paneo de vertical de arriba hacia abajo De izquierda o de derecha a izquierda O de este tipo de rotaciones Sitme o esta así Supongamos que le coloco esta Yo hago clip y espero unos segundos Y se va justamente donde tengo el cursor Entre los dos videos, allí va a ser la transición Entonces, digamos, ahí vamos a poder ir viendo Cómo hace la transición Fíjense Esperemos que haga un pequeño preview del render Y fíjense qué genial queda Mira, súper genial Ahí está Y entonces, está buenísimo Y como pueden ver es bastante fácil de aplicarlo Porque simplemente podemos ir viendo las preview Que nos gusta más Y aplicarlo, es así de fácil O sea, hacer este tipo de cosas Llevaría muchas capas de ajuste Y efectos de After Effects Para lograr el mismo resultado Aparte de que aquí tienes una gran variedad Que ya están predefinidas Y solamente es aplicar, hacer un clip Y colocarlo Igualmente, allí en la descripción Va a estar el link de descarga Para que puedan comprarlo Y también hay un, digamos Hay una, hay un demo gratis Que pueden descargar y usarlo Para probarlo Y si les gusta, bueno, cómprenlo La verdad que este tipo de cosas Más que comprarlo es una inversión Una inversión en tiempo Y también en dinero Porque a fin de cuentas Si ahorramos tiempo También estamos ahorrando plata Y miren, es muy bonito Aquí tenemos otros, por ejemplo Digamos, los de Simple Zoom Que son este tipo de efectos Que se hizo muy trending Gracias a un blogger No recuerdo realmente cómo se llama En este momento Pero gracias a él Se hizo tendencia Este tipo de transiciones Que la verdad Que están muy Muy interesantes Y aparte que produce Un cierto Realismo y continuación Que es lo bonito De las transiciones Que no No hace un corte abrupto Entre un clip y el otro Sino que Le da mucha continuidad Y eso es lo que lo hace atractivo Como esto, ¿ves? Así que Básicamente es esto Obviamente lo podemos combinar No solamente con videoclips Sino también con imágenes Podemos hacerlo Por ejemplo Como yo hice aquí En la demo 2 Armando una composición Con un sólido Un texto Y luego Hice lo mismo Puse acá Feliz año 2019 Feliz año nuevo, ¿no? Entonces de esa manera Yo, o sea Puedes combinarlo Con cualquiera sea La precomposición Que tú tengas armada Aquí en el En el Astrefets Por ejemplo Podemos aquí En elástico Yo Seleccionarlo Supongamos que quiero este Esperamos unos segundos Que se aplique Y ahí está Fíjate Que es muy sencillo Hacer este tipo De transiciones Con Con el paquete De Motion Broke En una anterior vez Yo les hablé Sobre el paquete De gráficos Toco Que es también De ellos mismos Y bueno En esta ocasión Tenemos también Los efectos Glitch Que no se los había mencionado Por ejemplo Acá en este par De clips Que yo usé aquí Hay muchísimos Podemos usar De este tipo Como por ejemplo Esperamos unos simples segundos Y vemos Como se aplica Nuestra 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 Transición Glitch ¿No? Ahí está Genial Oh bueno Obviamente Hay transiciones Más simples Como estas Que vemos acá De tipo Perspectiva También Tenemos Shake Que es como Para darle Digamos Esto más que Transición Son como Pequeños efectos ¿No? Sobre los videoclips Que podemos darle Tenemos los split El modo split Que es como Parecido al Kiledoscopio Por ejemplo Tenemos Mansory Layout O streets Este streets Me gusta mucho Por ejemplo Este en diagonal Así se ve Bastante genial Y lo colocamos No se porque Lo colocó Tirando hacia acá Pero Aquí lo podemos ajustar Justo donde está El marcador Ahí tiene que Hacer la transición Y veamos Que tal Miren Fíjense Que bonito La transición Bueno amigos Este ha sido Digamos Un breve Revisado A priori De lo que es Este paquete De transiciones De motion broad Que la verdad Que está bastante bueno Ahí les vuelvo Y les recuerdo Que en la descripción Van a tener los links Para ir a la página Y comprarlo Descargarlo Y también Tienen una demo Que es totalmente gratis La pueden descargar Y probar en su After Effects Así que amigos Este ha sido Todo el video de hoy Si les ha gustado Denle like Deja tu comentario En la parte de abajo Y si no te has suscrito A mi canal Hazlo ahora mismo Nos vemos en el próximo video Chao Chao